con la loca presenta. El testimonio, el testimonio de una sobreviviente de COVID con las secuelas que esto ha implicado y en su cambio de vida sin duda. Le agradezco muchísimo ahora al doctor Francisco Moreno, médico infectólogo e internista del hospital ABC que esté con nosotros. Qué gusto verlo doctor, ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío y un gusto estar con tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues estamos aquí como usted ha escuchado, platicando acerca de esta quinta ola de contagios de COVID, pues vemos que el COVID llegó para quedarse, doctor. Así es, hay que entender que este virus no se va a ir por varias razones, la principal es que también hay reservorios animales, entonces no se puede eliminar el virus del del planeta, y lo que tenemos que aprender es a coexistir con él, pero de una mejor forma de lo que hemos hecho, porque sigue habiendo una tasa altísima de contagios, eso provoca que el virus siga cambiando, que aparezcan nuevas subvariantes o variantes, y que de alguna forma escapen a la inmunidad que tú has generado, y eso ha provocado esta quinta ola, subvariantes que no respetan el que tú ya hayas tenido COVID, o que estés vacunado para COVID. Eso de la subvariante, yo creo que es un tema muy interesante, y que ahora pues aplica perfectamente para esta quinta ola de contagios, entonces, ¿en qué subvariante andamos en este momento? ¿Qué es lo que predomina actualmente en México, doctor? Mira, acaba de salir un reporte del Consorcio Mexicano de Genómica, que ellos lo que hacen es secuenciar las muestras, es decir, ellos identifican qué tipo de variantes hay en este momento, y interesante porque lo que ellos reportaron esta semana es que ya aproximadamente el 80% de las secuenciaciones son del virus de la subvariante de Omicron, VA.4 y VA.5, que son pues en algún momento las más frecuentes que se ven en todo el mundo. El virus se ha vuelto tan contagioso, tan rápido en su transmisión, que antes teníamos un espacio entre semanas, incluso meses, entre lo que aparecía en un continente y en el otro. Ahora el virus al ser tan contagioso, pues se está apareciendo ya prácticamente al mismo tiempo en todos lados, y México ya se está comportando más como una entidad única y no con brotes como teníamos antes, que primero en en zonas turísticas, y después ya en el resto del país. VA.4 y VA.4 y VA.5 es el que los las subvariantes que más están afectando ahorita en esta quinta ola. Ahora cuéntenos un poco acerca de la inmunidad, vamos, o sea, es decir, al momento que alguien resulta contagiado con alguna de estas dos subvariantes que son las que predominan, la inmunidad, digo, si en un principio aprendimos que era de seis meses, ¿esto es mayor o es menor ahora, doctor? Es menor, y esto ha sido realmente una cuestión difícil de de entender para incluso los científicos que se dedican a la inmunología, es al estudio de de cómo se comporta el sistema inmune, porque con estas subvariantes hemos visto contagios de personas que habían sido infectadas recientemente de COVID, incluso personas que tuvieron COVID hace menos de ocho semanas y tienen una nueva infección. Parece ser esto un poquito relacionado también con la rapidez con la que se transmite el virus, que no permite que tu sistema inmune reaccione a tiempo. La realidad y lo que tenemos que entender es que está habiendo más contagios, más reinfecciones. Si tú tuviste COVID, eso no quiere decir que estés inmune y te puedes contagiar otra vez. Hay que regresar a tener más cuidado con las medidas preventivas que parece que por tediosas se han olvidado y creo que esa ha sido también una de las razones por las cuales es. Esta quinta ola ha sido tan fuerte en México. Doctor, la recomendación con respecto a la vacunación, definitivamente, claro, tener el cuadro completo de hace un año, el refuerzo, ¿No? La tercera dosis. ¿Y qué hay acerca de la cuarta vacuna o segundo refuerzo, doctor? Mira, conforme hemos ido avanzando en cuanto al tiempo de pandemia, nos hemos ido separando de la variante original. ¿Y por qué es importante esto? Porque las vacunas se hicieron en en relación a la variante original. Entonces, las vacunas cada vez van a ser menos eficaces para evitar infección. De esta forma, yo lo que recomendaría ahorita es tener tus tres vacunas, es decir, dos, como tú dijiste, del primer del primer esquema y el refuerzo. La cuarta, hay que dejarla solamente a personas muy vulnerables, mayores de sesenta años, que tengan alguna enfermedad, porque es mucho más importante que entendamos que necesitamos más brazos vacunados que más vacunas en un brazo. Si no logramos que la población en general esté vacunada, entonces la diseminación se presenta. Una de las razones por la cual la quinta ola ha sido tan importante en México, a diferencia de otros países, es que nos agarró con la mayor parte de los niños no vacunados por la necesidad de la autoridad de no quererlos vacunar. Ha habido muchas infecciones en niños y lo cual ha complicado realmente a que ellos estén dispersando la enfermedad, además de los problemas inherentes que pueden tener ellos, enfermedad grave, COVID largo, y todo por una muy mala estrategia de vacunación. Hay que decirlo, es penoso, no solamente la estrategia como enfrentamos a la pandemia, es penoso como se ha hecho la estrategia de vacunación que ha ocasionado que muchas personas no reciban la vacuna a tiempo, que tengan comorbilidades y que hayan fallecido porque no recibían la vacunación, y con los niños nos está pasando lo mismo, es un retraso de meses con respecto a lo que está pasando en otros países, y no podemos seguir así. Ojalá y entiendan que tienen que liberar y no dejar monopolizada la vacuna, porque esto lo que ha llevado es a la tragedia que hemos estado viviendo. Sin lugar a dudas, doctor, coincido con usted, vamos, pues, uno, o muchos pasos atrás, ¿no? De como deberíamos estar, y esto ya genera desde luego consecuencias. Y por último, el mismo contexto, temporada de vacaciones, ¿sí? En esta temporada de verano, lo que vemos la experiencia de otros países con economías más desarrolladas es que se han ido a confinamiento, definitivamente no estoy orientando la opinión a que tengamos que irnos al confinamiento, tengamos que cerrar, ¿no? Actividades productivas, económicas, pero, a ver, ¿qué podríamos hacer en estas temporadas en donde vemos que hay un incremento en el número de contagios? Y si usted prevé que esto pueda llegar todavía a un pico más elevado. Mira, en cuanto a la, el pronóstico del pico, pues, realmente hemos tenido ya días consecutivos con más de treinta mil casos, y lo que preocupa también es, el día de antier tuvimos más de noventa defunciones, ayer más de setenta, es decir, esto que se comentó por parte de la autoridad, que el aumento de casos no iba a ir asociado a aumento de defunciones, pues, es otra vez otro error en el pronóstico de ellos. Entonces, no tenemos que meternos a un confinamiento, no, tenemos que aprender que tenemos que coexistir con el virus, y eso implica usar cubrebocas en espacios cerrados, eso implica abrir espacios para que estén bien ventilados, evitar ir a lugares en donde va a haber aglomeraciones, sobre todo, si no es esencial que vayas. Ahorita trata de evitar estar en el lugar donde hay muchos individuos, porque si uno de ellos se está infectado, con la alta transmisibilidad que tienen estas nuevas variantes, se van a contagiar, y de esa manera seguimos dispersando el virus, y además seguimos provocando que aparezcan nuevas subvariantes que nos siguen afectando. Tenemos que salir de la pandemia, pero para ello necesitamos todos poner de nuestra parte. Las vacunas, como ya lo vimos, no hacen todo el trabajo. Previenen enfermedad grave y muerte, sí, pero no evitan que se infecten. Entonces, pues, hay que seguir con las medidas del cubrebocas, de la ventilación, de evitar aglomeraciones, de la higiene de manos, que afortunadamente no han cambiado. Tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo desde hace dos años y medio. Doctor Francisco Moreno, médico infectólogo e interrista del Hospital ABC, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Al contrario, un gusto estar contigo y a seguirnos cuidando. A seguirnos cuidando y no bajar la guardia. Gracias, doctor, que le vaya a usted muy bien. Con la loca presentó.